¿Hay alguna actualización sobre el boletín de ayer? Sí, desgraciadamente fue una noche y una madrugada bastante complicada. Estamos justamente ahorita haciendo un recuento de los daños y llevamos cerca de 250 tiendas que fueron saqueadas en su totalidad. ¿250 en su totalidad fueron saqueadas? En su totalidad. Ahora sí que está ahorita acercándose la gente de seguridad de las diferentes cadenas para ver si inclusive los daños fueron sobre las instalaciones y el equipo de las tiendas, pero en cuanto a mercancía es absoluto el saqueo. En los estados que platicaban ayer, Estado de México, Michoacán, Hidalgo, Ciudad de México, ¿yo incluiría Veracruz? Desgraciadamente ya se amplió. Fue Estado de México, fue Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Tabasco. Hoy en la mañana ya inició en Cancún. Y bueno, es un escenario que nos tiene bastante ocupados y preocupados. No, pero por supuesto. Hay un llamado que hizo hace un rato Patricia Mercado, la Secretaria de Gobierno de Ciudad de México aquí, pues de manera particular porque pues hoy es 5 de enero, es Día de Reyes, mucha gente que andará en la calle intentando hacer pues algún paseo por las tiendas, quizá alguna compra, pero dice no cierren. Le pedimos a los comerciantes aquí, aquí si es en general por el cierre que se dio masivo de tiendas ayer, de cortinas, que no cierren. ¿Estarían en esa condición de esa valoración, Manuel? ¿Qué están pensando para la tarde-noche de hoy? Sí, mira, justamente en cuestión de 30 minutos nos vamos a reunir con el Secretario de Economía. Vamos a platicar a detalle del tamaño del problema porque él saliendo de aquí va a ver al señor Presidente de la República para ya establecer una posición formal como gobierno federal que la hemos pedido porque lo vemos necesario. adicionalmente estamos trabajando permanentemente con la Comisión Estatal de Seguridad, con el Gobierno del Estado de México, con el Gobierno de la Ciudad de México y precisamente a las 11 vemos al Jefe de Gobierno y posteriormente a la 1 de la tarde nos reunimos con los subsecretarios y con el Jefe de Estado Mayor de la Ciudad de México precisamente para establecer un protocolo muy cierto que nos dé la certeza y la garantía para nuestra clientela, para los colaboradores y obviamente nosotros somos los únicos y primeros interesados en abrir las tiendas porque a eso nos dedicamos a servir a la ciudadanía, servir a los clientes, pero siempre garantizándole tanto a los clientes como a nuestros colaboradores su seguridad. No, sin duda. Hablando de esto precisamente, Manuel, bueno, hay una cantidad de reuniones con el Gobierno Federal, por supuesto, con el Gobierno de la Ciudad de México para que garanticen que si se abren las tiendas y permanezcan sobre todo abiertas, porque muchas abren a las 7, 8 de la mañana, permanezcan abiertas y tengan seguridad. Nos dice la Secretaría de Gobierno, en tres minutos estamos ahí, la policía está ahí, pero ustedes necesitan más certeza, necesitan algo que les dé garantía de que puedan estar abiertos. Mira, tenemos trabajando cerca de tres años con el Gobierno de la Ciudad de México y la información que te da es absolutamente real y es probada. Tenemos un grupo de WhatsApp en tiempo real con nuestros asociados y con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y sin querer quedar bien con nadie, me consta en lo personal que en minuto 40, máximo tres minutos, cuando hay una alerta de un incidente dentro de una tienda, llega la gente de policía con toda la disposición de ayudar. Sin embargo, en este caso, sí vemos necesario el involucramiento del Gobierno Federal, porque el tema está escalando dimensiones que ya se probó en otros estados, en donde, ejemplo concreto, Estado de México, hay la misma colaboración, la misma apertura con el Gobierno del Gobernador Ávila, con el Comisionado Valiente, que son gente de primera, con la mejor disposición, pero la situación que actualmente se está viviendo está rebasando esa estrategia y por eso tiene que ser complementada con el Gobierno Federal. Entonces, ahora sí que por saber si hay garantías, dejarán abiertas sus tiendas por la tarde-noche, porque pareció que llegando la noche venía el descontrol total, digo, independientemente de que tendría que darse una circunstancia como la de ayer, de manera particular, gente en la calle generando rumores, infundiendo y difundiendo miedo, pero salvo esto, están todavía por evaluar, quizá a media tarde ya lo sepan. Absolutamente, vamos a continuar abriendo y los casos aislados de cierres que se presentaron ayer, fueron en lugares muy puntuales en donde el descontrol era mayúsculo y no queríamos poner en riesgo ni a nuestros colaboradores ni a los clientes. Pues si hay oportunidad, Manuel, después de todas estas evaluaciones que hagan y como corra la jornada, a ver si podemos platicar mañana para algún tipo de evaluación, espero positiva. Con muchísimo gusto, Manuel, nosotros agradecemos mucho el espacio, porque después nosotros vamos a pedir también que los medios de comunicación, de manera conjunta apoyemos a los gobiernos cuando tomen acciones que deben de ser tomadas para establecer el Estado de Derecho. Muchas gracias, Manuel. Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno Adelantar. Gracias. Buenos días. Muy buenos días.